muy buena gente seguimos o en esta ocasión ya terminamos gente en el capítulo anterior que fue precisamente el capítulo definitivo fue ya el penúltimo capítulo vaya porque este va como ya estaréis viendo este ya es el último capítulo en principio debería de serlo me estoy enrollando un pelín porque igual nos ventilamos muy rápido los dos voces porque vamos demasiado rotos ya para esos voces e igual nos los bajamos demasiado fácil así que estoy alargando un poquito porque estoy viendo que me los voy a ventilar en 0,2 vamos a 5 minutos de capítulo yo creo así que os cuento un poquito gente estuvimos haciendo la zona de la zona más difícil que está considerada en un souls la verdad era la primera vez que jugaba esa zona sí que es cierto que me estuve mirando gameplay un montón y truco para poder pasarnos lo mejor posible porque esa zona es la peor que hay en un souls te vaya desde sekiro bloodbord hasta cualquier demons y toda la saga tarsus increíblemente asquerosa esa zona y nada gente no fue sencillo tampoco fue no fue muy difícil la verdad fue normal y yo normal y yo tirando fáciles no hicimos la parte esa de la fuera glaciales gente en la una de las partes finales del dlc del último la corona del rey de marfil y gente una vez hecho eso lo matamos al doble boss las dos mascotas que ni de hecho gente con la emoción de pasármelo a la primera sin que nos mataran no leí ni las almas que nos dieron vamos a leerla ahora why not aquí estamos gente nos dieron el alma de salen mascota del rey y el otro es luz la mascota del rey otros dos tigretones y gente un poco más toca pos final aquí acaba ya la aventura de garbanzín de hecho gente ya os comenté en un capítulo a ver que yo vea esto esto está aquí ya comenté en un capítulo que estoy pensando en volver otra vez a dark souls 1 subir únicamente lo que son los los bosses los combates a vídeos de cinco minutillos de hecho incluso bueno sí igual sí sí que hablo no lo sé en algunos igual hablo en otros no ya ya iré viendo gente lo comentaré en como una especie de de vídeo previo pequeñito no para explicar un poco cómo va a ir la la serie esta no le de la espalda garbanzín eso como decía hoy os pondré un vídeo primero así pequeñito no explicando cómo va a ir la serie de hecho lo voy a explicar aquí un poquito por encima y ya lo contaré más en profundidad en el vídeo ese gente ya todo seguido pues empieza a subir la serie otra vez dar sus uno pero va a ser distinto un poquito más menos para que no os canséis de acuerdo y lo subiré un poquito los primeros capítulos os cuento vamos a intentar otra vez empezar desde cero con garbanzín otra vez vuelve garbanzina al canal volverá y será únicamente gente los primeros bosses lo que es el juego base lo que ya nos pasamos hace unos meses vamos directamente a eso voy a subir únicamente el boss el combatito con el boss dure cinco dure tres minutos lo que sea gente subir el boss y de hecho subiré la partida buena no subiré a lo mejor intentos de tal porque si no tendría que cortar no puedo no puedo editarlo ni nada de eso gente entonces únicamente grabar el trocito en el que gane o sea el trocito el combate en el que gane gente cuando lleguemos al final el último boss lo vamos a dejar tranquilo y vamos a iniciar el dlc cuando iniciemos el dlc entonces volveré a grabar de manera normal los capítulos con su muy buena gente comenzamos la recapitulación y su vídeo de pues lo que dure 50 55 minutos lo que dure cada capítulo pero de momento pero hasta que lleguemos al dlc que lo vamos a dejar justamente para el final los primeros capítulos lo solamente serán lo vamos a ir tirándole ya en realidad solamente serán los los bosses y yo os digo cuando lleguemos al dlc pues le damos candelilla normal y corriente de acuerdo y así hacemos el dlc que es una cosita que se nos quedó por un fallo que tuvimos que no calla el anillo dónde está el anillo con gente aquí let's go vale no podemos ver el de cloranci perfecto eso gente y nada eso intentar el dlc puesto que fue una cosa que se nos quedó ahí colgada y subiré la serie como de dark souls 1 más dlc o algo así ya está gente yo que sé o por lo que no se nos quedó el dlc no sé ya cómo nombrar la serie gente y haré eso el dlc para que lo veamos gente porque es una cosa que se nos quedó me dio bastante rabia y después lo intentó en new game plus pero lo intenté muy rápido fui como muy a saco por todos vos en plan speedrun vaya para pasármelo prácticamente en un día y me mató un boss y no se me cansé dije a tomar por saco tío pues está viendo porque en el dlc hay uno de los bosses más difíciles de toda la saga que en manus el nuevo final del del delce vaya y calami también es complicado el dragón no no está mal vale pues mira fijaos que ahora hay otra vez niebla podemos invocar mucha peña pero pasando como siempre o qué buena gente tampoco como invocamos en la fuera que las cielas tampoco invocamos a nadie que normalmente la gente invoca invoca en npc a los caballos les dimocera vaya increíble jugando siempre con las piedras de hecho entramos con 10 poti albos pues gente vamos ya con esto vamos a tirarnos así vamos a tirarnos bichos gente ya por aprovecharlo yo que sé por a ver en cuenta hostia reventamos al boss lo vamos a guansotear gente pues nada por el boss final es una señora hecha de señores 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 venga siete minutitos prácticamente comenzamos el boss si os fijáis tiene un diseño muy parecido a lo que fue en nito gente fijar lo buenos que fueron los diseños de nito y orstein gente que lo reciclaron aquí pero vaya este tiene este tiene como más cambio pero el otro lo reciclaron tela a ver tía no veas a ver let's go mira si os fijáis me quitan vida a la tomar bien todo el bocinar carval gente no y ahora tocaría el alma de la sandra pero es que conseguiríamos un arco muy bueno gente que lo estoy mirando yo sé que no habla de aldia eh el mejunje ese que no aparece siempre en la hoguera oh perdón ahí aparece el boss gente vete me parece que con el fuego no se le puede pegar eh voy a tomar piedra por si acaso y bicho también venga porque uuuh que mala pinta tiene eso espérate espérate cuánto tarda en tirarlo pero podríamos aprovechar para pegarle ahí uy el tiempo no me lo esperaba eh tarda un montón eh es que no se le puede algo leí yo que no se le puede pegar bueno eh me he tirado totalmente no entiendo garbanzín hola vas a quitar el fogote mira que aparece mira ahora si le podemos pegar gente vámonos que aparece ahí va este es que si lo vi yo en un tope pero no me acuerdo el porqué era no es por difícil porque ya estáis viendo que por cierto aldia erudito del primer pecado vámonos let's go nah este va a caer en cero coma tío me voy a tomar cosa que está haciendo va a echar fuego otra vez la pelota a ver espérate le podemos dar cañita no está a tomar jajajaja let's go gente lo hicimos vámonos rápido esto ahí está para terminar gente vale 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 gente ahora como en todos los souls tendríamos dos opciones gente podríamos irnos por la niebla y garbanzín se inmolaría y perdiremos todo me parece toda la alma y todo eso gente o podemos ir al trono ir al trono ir al trono gente garbanzín mira con el aura de potencia garbanzín es un rey gente garbanzín se ha aportado gente otro dark soul que se pasa garbanzín que grande de que 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 más grande gente aunque diga siempre que yo más grande garbanzín que se ha pasado otro soul que no lo digo por mí que puede sonar incluso si te pone a pensarlo puede sonar joe que tío más egocéntrico que no que lo digo como de coña sabe por garbanzín que yo fijaos que me han revintado 5 veces casi y y todo eso un paquetín eh pero yo lo digo por garbanzín gente por ahí siempre está súper roto tío lástima que tenga un mal conductor gente por lo dicho vamos a ir al trono y vamos a acabar gente como siempre con la armadura de jabalito let's go disculpa que interrumpa gente vamos a ser el rey de los caraculos no ¡Suscríbete! 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 Y bueno, me tenéis que aguantar gente ¡Os jodéis! Pues gente Ya os digo, un momento especial Aunque me haya pasado ya este juego previamente Ya me lo he pasado hace un montón de años En el fondo lo he sentido como que me lo estaba pasando Por primera vez aquí con vosotros La verdad Tal vez sea de los Souls que más he disfrutado Aquí en el canal Junto al 1, al 3 y al 2 no quiere decir que Demons o Sekiro que aún no lo habéis visto seguramente o lo estaréis viendo ahora no quiere decir que no me gustaran pero no sé, la saga Souls concretamente tiene algo especial que siempre me atrapa a gente sea mejor, sea peor el Souls que toque pero gente subiré un pequeño vídeo un pequeño vídeo al final seguramente contando una cosa que me ha pasado jugando a este Dark Souls 2 y también dándole la gracia a una persona en concreto ya lo adelanto, Hara, Hara Retro el cual me estuvo ahí picando de vez en cuando diciéndome píllatelo dale caña, no sé qué subelo al canal y tal y la verdad es que al principio lo mencioné en alguna de las series dije igual al final acabo trayendo Dark Souls 2 si lo pillo barato y tal y la verdad es que me estuvo insistiendo me pilló que también estaba de oferta me parece que me costó nueve pavos solamente nueve pavos y algo nueve con noventa y cinco supongo algo así diez pavos para redondear la verdad lo vi vi ahí la oportunidad y dije ¿por qué no? gente, puede estar guay puede ser divertido y la verdad es que empecé la la serie muy mal gente, si veis los dos primeros capítulos aparte de que me dio un ataque de tos porque tenía la garganta como súper seca y todo el rollo gente empecé la serie súper mal ragueando porque aparte yo tenía en mente aunque no me acordaba mucho de este juego yo había zonas y cosas que todavía las tenía bastante en mente me acordaba había otras cosas que la había visto en vídeos en tops de YouTube y la verdad es que encontrarme con que estaba muchas de las cosas que yo ya conocía estaban cambiadas la verdad es que hasta incluso me sentó mal gente porque si ya de por sí no lo conocía e iba a empezar un poco con con la predisposición mal la verdad es que no sé empecé muy mal la serie gente si veis los dos tres primeros capítulos empecé muy mal y ya no creo que fue en el tercero de hecho cuando dije gente tengo que cambiar la actitud porque si no vamos a ir de culo y cuesta abajo y así fue gente cambié la actitud me me empecé a tomar ya los fallos y las cositas que tiene este en especial que ya os digo haré un vídeo en concreto hablando sobre ello aunque sea con garbanzina ahí enfrente porque ya sabéis que no tengo manera de editar me gustaría poner ojalá gente pudiera hacer como un pequeño picadito de pequeños clips yo que sé matando bosses y cosas así mientras yo hablo de fondo me encantaría y contaros gente qué me ha pasado con este Souls mientras lo he jugado gente al empezar durante y al final gente y la verdad os adelanto que me ha gustado un montón gente me lo he pasado genial yo os digo que de los mejores que me lo he pasado un momentito porque tengo a toda polla el volumen y no veas van creciendo y no veas gente disculpad pues gente ya os digo empecé de una manera fatal la serie y la verdad que es que la he acabado súper contento la verdad lo he pasado en grande de hecho un chico con ganas de más gente tengo ganas de más más Souls esta saga no sé que lo que tiene es una cosa increíble gente que es que por mucho que lo juegues es y más y más y más y siempre quieren más de Dark Souls gente y la verdad que es que tengo ganas de más así que lo que voy a hacer me voy a poner con la con la serie esta de esto y supongo que ya le daré carpetazo gente en algún futuro quizás lo volvería a traer al canal a mí no me importaría y ya conociéndome lo mejor ya lo haríamos mucho más rápido igual nos saltamos los DLC también vamos simplemente a por el a por el juego normal incluso podríamos intentar gente porque esta partida se va a quedar guardada Garbansin New Game Plus que tiene algunos cambios y la verdad a mí no me importaría más adelante en un futuro pero ya en un futuro y contando con que siga con el canal gente yo creo que sí pero igual yo que sé dentro de un año o dos algo así igual pues les doy otra de cañita no sé por traerlo de nuevo pero ya os digo que me ha encantado y me he quedado con ganas de más ojalá fuese más largo el juego y fijaos que nos ha durado no sé 40 prácticamente rozando los 50 capítulos gente el Dark Souls con diferencias más largo que hemos jugado aquí en el canal y eso añadiendo lo que es el Souls que más telefeccione que tiene 3 es larga de una barbaridad gente recordad que el 3 más los 2 DLC nos duró 37 capítulos este han sido ya os digo rozando los 50 48 41 capítulos me parece que se ha quedado y gente no sé qué más deciros muchísimas gracias como siempre por estar ahí muchas gracias por el apoyo muchas gracias por acompañarme cada bueno iba a decir cada noche pero es que claro depende del sitio cada noche cada tarde acompañándome ahí echándole unas risas comentando compartiendo inquietudes compartiendo información juegos hablando de un montón de temas la verdad es que me mola un montón estar ahí sé que no es en directo y la verdad me gustaría hacer más adelante a ver si pudiera hacer directo más seguido o con mayor regularidad pero ya os digo que yo las situaciones en las que estoy me he complicado a mí me encantaría hacer directo por la noche todas las noches bueno todas no a ver acabaría hasta los huevos en unas cuantas semanas o meses pero gente hacer yo que sé un par de directos a la semana algo así por la noche eso me encantaría ¿sabes? de pegarnos aunque sean dos o tres noches por semana pero pegarnos una buena viciada yo sé tres o cuatro horas y que se pase el que quiera y que se pase el tiempo que quiera y que esté a gusto yo que sé y que lo pasemos bien charlando comentando cosas ya sabéis gente que a mí me encantaría y de hecho creo que lo estoy consiguiendo vaya no hay ninguno de vosotros que seáis que seáis tóxicos que seáis no sé que vayáis mala intención en buscar la polémica siempre sois gente que os gusta hablar de un montón de temas habláis de temas muy variados siempre sois respetuosos cada vez que entra alguien nuevo le dais la bienvenida como si lo conociéramos de hace un montón la verdad es que sois geniales y yo me lo paso ya os digo me lo paso genial charlando con vosotros y viéndome otra vez de nuevo como la cago como meto la pata manqueando y dándome coraje a mí mismo por mi forma de hablar y con la tos y todas esas mierdas gente y muchísimas gracias por aguantarme y por estar ahí la verdad que es que me mola un montón me mola un montón y la verdad que es que como os digo siempre me lo paso genial grabando los vídeos y si encima os mola la serie de Garbansim ya más contento que me quedo aún gente un segundillo ya está disculpa más contento que me quedo aún puesto que por lo menos lo estáis pasando bien y sé que le habéis cogido mucho cariño a Garbansim y la verdad es que me mola un montón gente me gusta un montón así que gente ya estáis viendo ya se están terminando los créditos insisto muchísimas gracias por estar ahí gracias por vuestro tiempo ya os digo no sigo subiendo más Souls con Garbansim puesto que tampoco quiero cansaros también quiero traer más variedad llevo con la serie de Last of Us grabado hace cuatro meses ya cuando veáis estos por lo menos cuatro o cinco meses que lleva ahí grabada y todavía no he encontrado el momento de subirlo porque le he dado prioridad máxima a los Souls porque sé que normalmente los disfrutáis más que el resto de gameplay y la verdad es que a mí me encanta y es donde más cómodo me siento comentándolo y jugándolo gente y bueno aquí termina esto gente mira heredero del tren trofeo de oro pues gente lo vamos a dejar ya por aquí ya os digo ya bueno ya me he despedido de todo he dado las por supuesto las vuelvo a dar de nuevo muchísimas gracias gente ahí está esperte gente tengo un contralángulo perfecto ahí está gente bueno no pero es que tendríamos que paso paso 23 minutitos gente podríamos si queréis que lo enseñe bueno es que claro no me podéis decir igual no lo hago y decir no tío podría haberlo enseñado igual lo enseño y decir vaya coñazo podría terminar ya el puto vídeo ¿sabes? pero bueno lo vamos a dejar así gente final chachi ya que me está despidiendo ahora no pega seguir jugando la verdad ahora no pega así que gente nos vamos a despedir con esta vista esta vista que nos ha estado acompañando en cada bueno todos no pero en la mayoría de inicios siempre hemos empezado por aquí con estas vistas de Machula y el la zona costera con los acantilados y todo eso que la verdad que es que es de lo mejor que hay en este juego el apartado artístico de verdad es que me ha flipado un montón artísticamente me ha gustado muchísimo más que el 1 quizá no más que el 3 pero está ahí a la altura del 3 gente y nada eso me parece un lugar perfecto para despedirnos gente ya os digo muchísimas gracias me lo he pasado genial ojalá esto siguiera por vaya me encantaría poder seguir gente de hecho ya os digo que no es un adiós para siempre sino que si sigo por aquí en algún futuro seguramente lo juguemos de otra manera yo que sé jugando otro tipo de arma o no lo sé gente o jugando mago que no suelo jugar mago no me gusta me gusta más ir así en plan tanque y cuerpo a cuerpo no me hacen mucha gracia las magias y todo eso aunque bueno aquí le hemos dado uso al arco pero de cojines de cojines así que gente me despido por aquí ya ya sé que sí casi 25 minutitos muchísimas gracias gente espero que lo hayáis disfrutado y ya pues nos veremos en próximas series gente bueno claro todavía me queda grabar Bloodborne gente la historia continúa lo único que creo gente me da la tentación de meter otra vez a Garbanshin en Bloodborne pero no sé igual meto a otro personaje ¿sabes? por darle ya como el descanso a Garbanshin y Garbanshin que sea únicamente de los Dark Souls yo creo que sí gente en Bloodborne será otro nuevo personaje a ver si os mola no estará a la altura de Garbanshin pero oye ¿por qué no? Aseituno tercero cumplió como un campeón también esperemos que que el nuevo también sea el novato el recluta también sea guay gente pues lo dicho gente muchísimas gracias y nos vemos en próximas series un momentito esto hay que acabarlo bien con esta gente nos vemos en próximas series gente chao 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 Gracias.